¿Te sientes confundido cuando no comprendes algunos versículos o capítulos de la Biblia? No te pongas triste si esto te sucede. Realmente, en la Biblia hay textos difíciles de entender. Pero recuerda que no anduviste en bicicleta ni comiste frijoles al día siguiente de tu nacimiento. Cada cosa a su tiempo. Comprender la Biblia no es diferente. Poco a poco creces en conocimiento y la comprensión es gradual. Puedes leer el texto que encuentras difícil en una Biblia con otra versión. Puedes anotarlo y preguntarle a tu pastor en la próxima reunión. Puedes pedir ayuda a tus padres y profesores de escuela sabática. También es bueno saber que hay textos que solo Jesús podrá explicarte cuando vuelva. Por lo tanto, si quieres obtener respuestas ahora o más adelante, haz tu culto personal cada día para ser un vencedor.